Solo el pensar Que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven Dame una razón Si hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Nada hay que hacer Palabras tal vez Que puedan detenerte Que tengo que decirte Para que no te vayas Hazme el favor y dime Ven Estoy tan cansado De estar separados Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ya, ya no puedo más 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 Ven, dame una razón Si hay algo que no tiene solución Es otro día más verte ¡Gracias por ver el video!